Está claro que no está siendo una temporada fácil, no solo por los resultados sino por otras muchas circunstancias, pero ahora tenemos otra oportunidad, es una competición diferente, otro título en juego y el objetivo es ganar allí en Zubieta y conseguir estar en la semifinal. Al ser a partido único los errores en contra te pueden penalizar fuera y te echan de la competición, así que eso va a ser muy importante y las oportunidades que tengamos arriba ser efectivas y conservar el marcador si lo tenemos a favor. Tenemos buenos recuerdos, sobre todo por lo que has dicho, el último título de liga conseguido, así que nosotros ahora mismo los objetivos están en semifinales y ojalá que nos podamos ir allí con otro buen recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias.